¿Alguna vez te has sentido incomprendido, rechazado o has pasado por momentos de dolor y te has preguntado por qué? ¿Te has detenido a pensar cómo Dios puede estar presente en medio de esos momentos? En este video, exploraremos las palabras de Jesús en el Evangelio, donde nos muestra que la verdadera felicidad y esperanza van más allá de lo que el mundo nos ofrece. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, acerca de los élibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como a alguien que, por la misericordia del Señor, es fiel. Considero que, por la angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer, pero, si te casas, no pecas, y, si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán a tribulación de la carne, y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran, como si no lloraran, los que están alegres, como si no se alegraran, los que compran, como si no poseyeran, los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Postrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. Las siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos. Que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. En este fragmento del Evangelio, Jesús nos invita a mirar la vida desde una perspectiva completamente diferente a la que el mundo nos propone. Él se dirige a sus discípulos, levantando los ojos y mirando directamente a aquellos que lo siguen, como si quisiera hacer una declaración solemne, una verdad trascendental que trasciende el tiempo y el espacio. Nos presenta una serie de bienaventuranzas, un conjunto de promesas divinas que no sólo desafían nuestra lógica humana, sino que también nos abren a la esperanza en medio del sufrimiento y las dificultades. Las palabras de Jesús empiezan de una manera impactante. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué declaración tan radical? En un mundo que celebra la riqueza, el éxito y el poder, Jesús se atreve a decir que los verdaderamente bendecidos son los pobres. Pero, ¿a qué se refiere Jesús con pobres? No necesariamente está hablando sólo de aquellos que carecen de bienes materiales, aunque ciertamente ellos están incluidos. Jesús se refiere a los que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen su total dependencia de Dios, que saben que todo lo que tienen y son viene de Él. Ser pobre en espíritu significa tener un corazón humilde, libre del orgullo y la autosuficiencia. En lugar de aferrarse a las posesiones, al estatus o al poder, el pobre en espíritu sabe que su verdadera riqueza se encuentra en Dios. Y a estos, Jesús les promete el reino de Dios. Esta promesa no es sólo para un futuro lejano, sino que ya comienza a hacerse realidad en esta vida. Los que confían en Dios por encima de todo experimentan una paz y una alegría que el mundo no puede darles. Saben que, a pesar de sus carencias, tienen un tesoro más grande que el oro, el amor y la cercanía de Dios. Luego, Jesús continúa, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Este hambre al que se refiere Jesús no es sólo un hambre físico, aunque también lo incluye. Es un hambre más profundo, un hambre de justicia, un hambre de amor, un hambre de paz. Muchas personas en el mundo sienten este vacío en sus corazones, una sed insaciable de algo más grande, de algo que les dé sentido. Y Jesús nos dice que aquellos que tienen este hambre serán saciados. Dios no deja de lado a los que lo buscan con sinceridad. Él promete llenarnos con su amor, con su presencia, con su gracia. Y este consuelo no es pasajero, sino eterno. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Estas palabras de Jesús son un bálsamo para todos aquellos que atraviesan momentos de dolor, tristeza y pérdida. El llanto, el sufrimiento y el son parte de nuestra experiencia humana, pero Jesús nos asegura que no son el final. La tristeza será transformada en alegría. En la presencia de Dios, nuestras lágrimas serán enjugadas, y lo que ahora parece oscuro y desesperante se iluminará con la luz de su amor. Esta promesa nos invita a no perder la esperanza en medio de las pruebas, porque Dios está con nosotros, y un día, toda tristeza será convertida en gozo. Jesús, con una claridad impactante, nos advierte también sobre las dificultades que podemos enfrentar al seguirlo. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Seguir a Jesús no siempre será fácil. Habrá momentos en que ser fiel a su mensaje nos pondrá en conflicto con el mundo. Seremos incomprendidos, juzgados, quizás incluso rechazados. Pero Jesús nos dice que en esos momentos debemos alegrarnos y saltar de gozo. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa será grande en el cielo. Este mensaje es tan desafiante como consolador. Jesús nos recuerda que nuestra vida en esta tierra es pasajera, y que lo verdaderamente importante es lo que viene después. Si somos fieles a él, aunque el mundo nos rechace, Dios nos acogerá. Y en esa acogida divina encontramos el sentido pleno de nuestra existencia. Esta promesa nos da la fuerza para seguir adelante, para no dejarnos abatir por las críticas o el desprecio de los demás, porque sabemos que nuestra verdadera recompensa no está aquí, sino en el cielo. Luego, Jesús lanza una serie de advertencias que parecen ser el reverso de las bienaventuranzas. Hay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Estas palabras son una advertencia para todos aquellos que viven centrados en sí mismos, en sus comodidades, en sus placeres, en su prestigio. Jesús no condena la riqueza o la alegría en sí mismas, pero nos advierte sobre el peligro de poner nuestro corazón en ellas. Los ricos que ya han recibido su consuelo son aquellos que se han conformado con los bienes materiales de este mundo y no buscan algo más grande. Los que ahora están saciados son aquellos que no sienten la necesidad de Dios en sus vidas porque creen que lo tienen todo resuelto. Los que ahora ríen son aquellos que se refugian en una falsa seguridad, ignorando el sufrimiento de los demás. Y aquellos de quienes todos hablan bien son los que han preferido la aprobación del mundo antes que la verdad de Dios. Jesús nos advierte que estos caminos, aunque parezcan atractivos y satisfactorios a corto plazo, llevan a una pérdida profunda y dolorosa. Entonces, ¿qué nos enseña realmente este evangelio? En primer lugar, nos invita a poner nuestra confianza y esperanza en Dios y no en las cosas de este mundo. El dinero, el poder, la fama, el placer, todos estos son efímeros y no pueden darnos la verdadera felicidad. Sólo en Dios encontramos la plenitud, sólo en el nuestras necesidades más profundas son satisfechas. Nos enseña también que el sufrimiento, la pobreza, el hambre y la tristeza no son el final de la historia. Dios tiene un plan más grande para nosotros y nos promete consuelo, alegría y plenitud en su reino. Pero este evangelio también nos desafía a vivir con una actitud de desprendimiento. No se trata de rechazar las bendiciones materiales que Dios nos ha dado, sino de no poner nuestro corazón en ellas. Estamos llamados a compartir lo que tenemos, a vivir con generosidad, a buscar el bien de los demás, especialmente de los más necesitados. Este es el camino que Jesús nos propone, un camino de amor y servicio, un camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Al final, las bienaventuranzas nos ofrecen una visión de la vida radicalmente contraria a la del mundo. Nos dicen que los verdaderamente felices no son los que tienen más o los que parecen tener todo bajo control, sino aquellos que, en su humildad, dependen totalmente de Dios. Nos invitan a vivir con una mirada puesta en la eternidad, sabiendo que lo que realmente importa no es lo que acumulamos aquí, sino el amor que damos y recibimos. Nos llaman a confiar en la promesa de Dios, a pesar de las dificultades y las pruebas, porque Él es fiel y nunca nos abandonará. Que este evangelio nos inspire a vivir de una manera más auténtica, más cercana a Dios y más generosa con los demás. Que nuestras vidas sean un testimonio del amor y la misericordia de Dios, y que, como Jesús nos enseña, podamos alegrarnos incluso en medio de las pruebas, sabiendo que nuestra recompensa será grande en el cielo. Que aprendamos a ver el sufrimiento como una oportunidad para acercarnos más a Dios, a la pobreza como una oportunidad para confiar más en Él, y a las dificultades como una manera de purificar nuestro corazón y hacerlo más como el de Cristo. En resumen, este evangelio nos invita a una vida de bienaventuranza, una vida que, aunque pueda parecer difícil a los ojos del mundo, está llena de esperanza, de paz y de la promesa de la eternidad. Que podamos, cada día, vivir con esta certeza en nuestros corazones, que somos bienaventurados, no por lo que tenemos, sino por a quien pertenecemos, y que en Dios encontramos todo lo que necesitamos para ser verdaderamente felices. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.